Hola, en esta cápsula estudiaremos al aparato respiratorio. Este se encarga de extraer el oxígeno y llevarlo al interior de tu cuerpo para realizar funciones vitales. También estudiaremos lo que son los diversos órganos que lo conforman, así como su fisiología y su anatomía. Como es un aparato complejo, lo vamos a dividir en dos partes, en vías respiratorias superiores y en vías respiratorias inferiores. Ahora iniciaremos con vías respiratorias superiores. Los seres humanos son organismos aeróbicos porque necesitan del oxígeno del aire para vivir. A través de este elemento químico gaseoso y la glucosa, se obtiene la energía requerida para el funcionamiento de todos los órganos del cuerpo. El oxígeno permite la transformación bioquímica de los alimentos para su síntesis y transporte a toda la red de células corporales, acción que se realiza a través de la corriente sanguínea. Extraer el oxígeno del aire que se inspira es posible gracias a los órganos especializados que constituyen el sistema respiratorio. Este proceso de respiración inicia en las vías respiratorias superiores conformadas por cuatro órganos. Nariz, faringe, laringe y tráquea. El aire entra a través de la nariz, cuya estructura piramidal externa es hueca en el interior. Está dividida en dos fosas separadas por un tabique, y cada una de ellas contiene meatos y cornetes, que son una serie de canales y estructuras óseas que forman remolinos con el aire que se aspira, con el fin de calentarlo y humedecerlo antes de conducirlo a los bronquios. El interior de la nariz está revestido de tejido epitelial mucoso en donde se ubican las células receptoras del sentido del olfato. Cada una de ellas posee una serie de filamentos llamados cilios, los cuales captan los olores para conducirlos al nervio olfativo para su identificación. Las fosas nasales conducen hacia la laringe, una estructura hueca tubular en donde el aire es dirigido hacia la tráquea por movimientos musculares y de fibras elásticas. La faringe se divide en bucofaringe, a nivel de la boca, nasofaringe, si nos referimos a la parte posterior de la nariz, y laringofaringe, que se extiende hasta la parte superior de la laringe. La faringe es también la vía de paso para la deglución de alimentos. Posterior a la faringe, en la línea media del cuello, se ubica la laringe, parte importante para el paso del aire. Y no solo eso, es el órgano que permite la voz. La laringe comprende nueve cartílagos dispuestos en caja. En su límite superior está la glotis, en donde se ubican las cuerdas vocales, unas estructuras fibromusculares que producen la voz al expirar aire. El cuarto órgano de las vías respiratorias superiores es la tráquea, un conducto de paso de aire formado por anillos cartilaginosos en forma de herradura. Mide alrededor de 10 centímetros de largo y en su parte inferior se extiende hasta los bronquios. Como observaste en esta cápsula, las vías respiratorias superiores están conformadas por órganos que tienen una función especial, las cuales van a ayudar a tu organismo a realizar funciones específicas. En la próxima cápsula revisaremos vías respiratorias inferiores. Te invitamos a que continúes viendo estas cápsulas. Gracias. 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 Gracias.